Es que también pensando que a vecino ya nuestro cambio de reproducción de mando en el próximo 7 de agosto hemos acordado con Luis Hernández Nosotros, nuestro director de Asuntos Culturales, Juan Luis Opeña, que han sido realmente un par de apoyos lariosísimos dentro de este empeño de fortalecer cada vez más nuestra diplomacia cultural. Habíamos acordado que queríamos hacer un concierto de música latinoamericana. Entonces estamos totalmente convencidos de que Colombia tiene que fortalecer cada vez más todas sus acciones para profundizar las relaciones con todos los países, con todas las regiones del mundo, pero que eso empieza por América Latina, eso empieza por la casa nuestra. Esta es nuestra casa, este es nuestro vecindario, conocernos más, valorar más lo que somos los latinoamericanos, reconocernos más a partir de esa diversidad que hay en la cultura de cada uno de nuestros países, pero también de esa identidad, pues nos parece que es realmente algo necesario para que podamos también tener más absoluta convicción. Cuando tenemos nuestra voz en años, en distintos escenarios multilaterales, es decir, aquí estamos hablando no solo al nombre de una nación, estamos hablando al nombre de América Latina, que es una gran nación, y es una gran potencia que tenemos que fortalecer cada vez más. Desde ahora nuestro querido embajador de Argentina, en la reunión que tuvimos la semana pasada, en Paraguay, el presidente Mario Ardol, que nos hospedó para esta reunión tan importante, el Pro Sur y Mercosur, allí hablamos sobre esta necesidad de hacer valorar cada vez más América Latina. No podemos quedarnos de las dificultades que tenemos hoy, no podemos lamentarnos de las dificultades y vacíos del pasado, tenemos que reconocernos lo que somos, y entender también que hemos desaprovechado muchas oportunidades de progreso y desarrollo, pero que todavía estamos a tiempo. Y tenemos entonces que ver de qué manera nos integramos mejor, en toda nuestra capacidad productiva, de qué manera entonces nos presentamos mejor en los escenarios multilaterales, y logramos ese mayor desarrollo, crecimiento y oportunidades para esta gran región latinoamericana, para este gran concierto de naciones iberoamericanas, que también es muy importante, que dio embajador Anistegui al lado de los que es iberoamérica. La comunidad de la lengua, obviamente la identidad de la historia, la mezcla de las razas, por supuesto, de las culturas, las creencias, los costumbres, de tan baja que por todo eso y mucho más, queríamos hacer este concierto de música latinoamericana. Pero como uno no es el dueño de todas sus circunstancias, entonces nos van cambiando las cosas, las agendas, las agendas también obviamente de otros, estamos en un proceso de transición, de empalmes, hemos tenido hoy toda la tarde, problemas de empalmes, muchos temas importantes con el nuevo canciller. De tal manera entonces que este terminó siendo un concierto de este día, porque es realmente la última oportunidad que tiene que compartir acá por el cuerpo diplomático en mi comisión de vicepresidenta y de canciller. Y para mí es una oportunidad enorme también de compartir por este equipo maravilloso de trabajadores, de funcionarios de carrera, no todos de carrera, la mayoría de carrera. Quisiera tener acá toda la cancillería, pero pues no nos había en este sitio, queríamos hacer el Teatro Colón, que es donde se despiden siempre los cancilleres, pero estamos en época de ópera. Les recomiendo mucho esta temporada de ópera y por eso ya el Teatro Colón está vestido con sus caras para la ópera, entonces no teníamos la facilidad de utilizar el teatro. La última vez que tuvimos esa gran oportunidad fue una recolocación de nuestros 200 años también de relaciones diplomáticas con México. Entonces, para hacer esto más corto, estamos hoy acá en este Salón Bolívar con una parte muy significativa de lo que es la Cancillería de Colombia. Acá están los directores de las distintas salas, están acá nuestros dos viceministros, están acá varios de los miembros de nuestra academia diplomática con su directora a la cabeza, porque sabemos acá sobre todo lo que tenemos es un equipo humano que todos los días se prepara y se esfuerza más por la excelencia, por la excelencia en esa política exterior en la cual sabemos que Colombia ha trascendido por 200 años de historia desde cuando al día siguiente de la expedición de nuestra primera Constitución, la Constitución de 1821 en Villa Rosario de Cúcuta, al día siguiente también se dio lugar a la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo a Pedro Juan como nuestro primer ministro de Relaciones Exteriores. Y desde entonces, en este placerá de 200 años, Colombia ha sido un país que en los distintos momentos y en los diferentes escenarios internacionales siempre se ha preocupado por tener una voz propia, por tener una voz constructiva, por tener una voz, si se quisiera, hasta audaz, proponiendo realmente en el concierto de las naciones algunas posibilidades que realmente consideramos que debemos hacer siempre sintiéndonos como iguales, porque somos iguales cuando estamos hablando en escenarios multilaterales de las distintas naciones a sabiendas de que hay distintas capacidades económicas, distinto tamaño económico, distinto tamaño de población, pero lo importante es hablar como iguales, sentirnos como iguales y lograr que nuestra voz pese como pesa la voz de los iguales. Por esta razón, este esfuerzo permanente de la Cancillería y fortalecer su capacidad en tener un equipo cada vez más profesional, un equipo no solamente concentrado en los temas tradicionales de la diplomacia, sino un equipo fortaleciendo cada vez más sus conocimientos en los temas nuevos de la agenda internacional. Y por esta razón, estamos de verdad muy orgullosos de tener en la academia, en esta dirección, de la doctora Marta, de la embajadora Marta, en la academia, pues hoy por hoy esa claridad de que la Cancillería en Colombia se va a destacar por tener los mejores de los mejores en todos los temas relevantes para la agenda internacional. Yo creo que hoy sabemos todos los desafíos enormes que vivimos todas las naciones, la incertidumbre enorme que hay en todos nuestros países, sabemos que la característica de estos tiempos que vivimos es la incertidumbre, y si se quiere de alguna manera también el temor, el temor de muchos ciudadanos ante la incertidumbre. No sabemos cómo será mañana, no sabemos cuándo se acabará en toda esta pandemia, pero tampoco qué va a pasar ahora entonces con la viruela del mundo y con tantas nuevas amenazas que hay a la salud, pero tampoco sabemos qué va a pasar con la economía del mundo. Cuánto más vamos a tener de sufrir esta inflación de precios, la escasez de muchos productos, ojalá nunca la escasez de alimentos que podrían llegar a ocasionarse también si lamentablemente esta carencia y esta limitación en la oferta de insumos y de fertilizantes sigue tan aguda como está en este momento. Entonces, ante la incertidumbre y el temor, lo único que tenemos de verdad es que es cómo nos fortalecemos interiormente, pero también cómo somos capaces de fortalecer esas relaciones con otros, con las relaciones asertivas, unas relaciones estratégicas, unas relaciones que tienen que ser siempre constructivas. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer al mundo? Y salir a ofrecerlo con toda la generosidad. Y lo digo porque Colombia es un país que tradicionalmente se vio como un país demandante de cooperación internacional. Y yo he insistido mucho a mis compañeros de trabajo en la Cancillería, y este país también puede ser un gran oferente de cooperación internacional. Lo ha hecho en el pasado, pero lo queremos hacer cada vez más y mejor y ser mucho más eficaces en lograr algo que dé impacto positivo a otros países. De tal manera que por todo eso, pues sabemos hoy que estamos acá entre naciones iguales en el propósito de mejorar las condiciones de vida para nuestros ciudadanos, ante la certeza de las dificultades por las cuales todos estamos atravesando y dar convicción profunda de que es a través de la diplomacia como tenemos que fortalecer esas relaciones estratégicas para cada uno de nuestros países en temas que serán sin duda estratégicos por muchos años. Los desafíos que tenemos del cambio climático, por supuesto, todo lo que se deriva también de esta incertidumbre que hay en la economía mundial, el desarrollo de la biotecnología, en los desafíos en materia de salud. Por supuesto, la gran preocupación que compartimos todos sobre la dignación mundial que va creciendo y creciendo porque sin duda hay muchísimos millones de personas que no encuentran las condiciones de vida adecuadas en sus países y buscan una opción mejor para ellos, para sus familias, muchas veces saliendo exclusivamente de sus propios países por cuenta de las dictaduras sobre lo que nos sucede lamentablemente a nosotros acá en América Latina, con la migración venezolana, lamentablemente también algo ya con la migración jicanagüense. Sabemos entonces que ante todo esto, esta unión de las naciones tiene que fortalecerse cada vez más en ese valor humano que significa el compenetrarse, el compartir, el reconocerse, el valorarse, y en ese valor humano creemos que la cultura tiene que tener un papel cada vez más protagónico. Yo les he insistido mucho en la Cancillería, nosotros no podemos tener acá un manejo monotemático, por fortuna en el pasado el monotema nuestro era el narcotráfico, por fortuna ya no lo es, por fortuna hemos ido superando, este tema yo no sé si me estará poniendo tiempo a mí, espero que no, pero bueno, bueno, en el pasado era ese monotema del narcotráfico, por fortuna no lo es, por fortuna también tenemos que reconocer la voz de Colombia, es una vez cada vez más reconocida, es una voz que en este tema, por ejemplo, en las migraciones, ha logrado un reconocimiento y también la migración, y creemos que en eso también Colombia obtiene como poner sobre la agenda internacional una experiencia, unas buenas prácticas, una capacidad también de compartir y enseñar, yo creo que ese liderazgo al presidente Iván Roque en todo lo que ha sido el Estatuto de Protección Temporal, sin duda le va a servir mucho a un rojo, nos tiene que servir a todos porque la migración en América Latina, lamentablemente, es una migración creciente y tenemos que ver cómo nos compenetramos, nos integramos, nos desarrollamos cada vez más, logramos que haya ojalá, cadenas de valor agregado en la producción de todos los países para generar empleos en América Latina, y esa es la prioridad, esa es la manera de contener cada uno de nosotros a nuestros ciudadanos para que nos salgan a buscar cualquier lugar del mundo donde los puedan acoger y ofrecer mejores condiciones de vida, entonces creo que ese liderazgo de Colombia en materia de migración y liderazgo de Colombia en materia de sostenibilidad, nuestro compromiso con lo que lograr la mente esa reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, nuestro compromiso con proteger el 30% de ese territorio marítimo que sabemos es un territorio muy grande 924.000 kilómetros cuadrados luego que el compromiso de proteger el 30% es un compromiso audaz, es un compromiso importante y es una muestra más de esa verdadera convicción que tiene Colombia que salvar al planeta es un asunto de ética y es realmente una obligación que tenemos todos, pero también tengo que decir que liderando nuestro tema de equidad de géneros nos tiene de verdad muy convencidos de lo que estamos haciendo sabemos que en esto Colombia cada vez va a ir un mercado con mayor seguridad que es a través del ingreso de las mujeres a la economía al desarrollo cada vez más a través de la autonomía económica de las mujeres como vamos a lograr sociedades más incluyentes con menores niveles de pobreza y sobre todo sociedades con mucho menores niveles de violencia tenemos que lograr que ese ingreso en las mujeres a la economía produzca la violencia en todas las sociedades y por supuesto también el ingreso en las mujeres en la política de tal manera que creo que los desafíos para todas nuestras naciones son diferentes quizás en la magnitud pero son los mismos en todas partes y en esa complementariedad en ese intercambio en esa cooperación que nos podemos ofrecer los unos a los otros sin duda radica la única solución posible a toda esta dificultad que viven hoy siete mil y tantos millones de seres humanos en el Nareta y tenemos obligación para que todos ellos así no todos ellos sean nuestros nacionales la cancillería en Colombia es sin duda una de las instituciones más representativas del Estado colombiano aquí se habla de política de Estado aquí se practica política de Estado acá nuestro cuerpo de embajadores nos está representando un sector de la política colombiana están trabajando por la política de Estado en nuestro país en la defensa de los intereses estratégicos de Colombia en la defensa de la soberanía de nuestro país y por supuesto en esta cancillería todos los que están hoy los que están mañana los que estarán siempre tendrán ese propósito de trabajar para fortalecer las relaciones que tenemos a nivel bilateral a nivel regional y a nivel multilateral con los distintos países del mundo pero insisto dándole un especial reconocimiento a la importancia que tiene para nosotros América Latina de tal manera que ya el presidente hizo un maravilloso almuerzo de despedida con todos ustedes la semana pasada mucho más elocuente que yo como es obvio pero acá nos queremos recibir hoy por este concierto que está lleno de cariño como también es obvio para toda esta comunidad de embajadores acreditados en Colombia sean honor latinoamericanos todos quieren saber que en esta música lo que hay es creatividad talento y sobre todo mucho cariño que es en eso porque los latinoamericanos somos muchos mejores que nadie tan grande bienvenidos esta noche y gracias a todos por el trabajo permanente que han hecho con nosotros gracias por toda esa colaboración que han hecho que ha hecho posible que durante estos cuatro años nos desciende que se fortalezca tanto la relación con tantos países gracias porque yo sé que Francisco Echeverri realmente nos da todos los días ejemplo de cómo se puede trabajar 24 horas porque él está atento a todos nuestros embajadores las 24 horas y también están en contacto con todos y cada uno de ustedes también a nuestra viceminista Carmenina Lando yo sé que todos ustedes le dan un apoyo maravilloso y yo solamente quiero decirle siganselo dando a quienes estén en tus cargos el día de mañana porque eso va a ser para la conveniencia en Colombia y para la conveniencia de todos nosotros de tal manera que muchas gracias a este equipo maravilloso que me ha acompañado gracias a mi esposo que me han soportado y me ha acompañado entonces gracias y tenemos una maravillosa concertista que además yo quisiera que la presente Luis Armando no sé quién la va a presentar porque de verdad que nos ha hecho el homenaje acompañarnos ella esta noche con esta responsabilidad enorme de pasar por música latinoamericana yo dije que había música latinoamericana entonces sé que vamos a pasar por Haití por la CIN no veo de la CIN pero bueno por Perú por toda América Latina entonces yo creo que Luis Armando tú la vas a presentar para que podamos entonces disfrutar de la presencia de ella esta noche con nosotros bienvenidos y muchas gracias a todos